Y pues bueno, ya estamos empezando esta travesía que vamos a hacer. Wiloapan Gentil. Los valientes que se animaron a subir. Y pues ya vamos entrando hacia Wiloapan, espero y no esté muy pesada la ruta de subida, nunca la hemos hecho de subida, siempre la hacemos de bajada, pero vamos con toda la actitud. Gracias. 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 Y pues mejor este niño está haciendo la ruta que los demás trepaceros no llegaron. Y acá podemos observar las talas clandestinas de los cerros. Gracias. Y esto es un horno de carbón. Acá están haciendo carbón. Igual hay mucha... Sala por acá a un lado se escuchan las máquinas. Gracias. 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 en este año Ignacio y pues ya estamos llegando acá al mirador del gentil ¿y qué creen? Nuestro amiguito aguantó el pequeño guerrero llegó a la cima. Subiendo por Huiruapán y pues ya hay bandita acá acampando.. amiguito el jueves te esperamos en el borrego nocturno para entregarte un premio y un reconocimiento por haber terminado la ruta muchas gracias hasta que era todo esto la ruta 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.